Música Son todos una mierda, velada del orto, nunca más la veo, lo único que hice fue verla por Germán y River Hola Luca Hola Josu Hola Shark Hola soy un payacho Hola Lía Hola Fatality Luca pero que carajos hiciste mataste a William Mano tu estas pendejo que hijo Oh no, no puede ser que hice No estoy muerto solo estoy un poco adolorido por el golpe Ay ay ay, ay, me duele, ay Una ambulancia Que alivio no soy un asesino Ay babosa me asustas burra Miren la pandilla esta reunida otra vez como en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Y ese ruido Ups lo siento Luca por accidente Llame a la policia porque pensé que habias matado a William Queee Miren la pandilla esta reunida Miren la pandilla esta reunida Miren la pandilla esta reunida Miren la pandilla esta reunida